¿Somos campeones o no? ¿Somos campeones o no? ¡Somos campeones o no! ¡Sí! ¡Sí! Saludos a todos los Curiositos VIP de parte de Pepe Garza. Un saludo muy especial para Curiositos VIP de su amigo Oscar Mesa de la Capita. ¡No lo puedo! Saludos a todos los Curiositos VIP de parte de Pepe Garza de la Capita. ¡Somos campeones o no! Saludos a todos los Curiositos VIP de parte de Pepeanas. ¡Somos campeones o no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Calvo, funcionó tu bendición. Cruz Azul es campeón. Calvo, te amo. Gracias, Auron. 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 Gracias, Auron.